¡Gracias! 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 Venid, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva ¡Aleluya! ¡Gracias! Venid, aclamemos al Señor Hemos grito de salado que a Dios salva. ¡Aleluya! Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atreos con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Aleluya! 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 Por ti madrugó Dios mío, para contemplar tu fuerza y tu gloria. ¡Aleluya! Oh Dios, por ti madrugó Dios mío, por ti madrugó. ¡Aleluya! 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 Te contemplaban en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabará mis labios. Oh, divina, que me sirve, y alzaré las manos invocándote. Me deshaciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán rubiosos. En el derecho me acuerdo de ti, y me mando mérito en ti. Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con fulgurión. Mi alma es un milagre, y tu diestra, me socie. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Oh, el de la que te insiste, ahora y siempre, con los hijos de los hijos, amén. Aleluya. 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 En medio de las llamas, los tres jóvenes unánimes cantaban. Aleluya. Señor. Aleluya. Aguas del espacio, bendecida al Señor. Ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor. Astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecida al Señor. Huevo y calor, bendecida al Señor. Vientos y ganas, bendecida al Señor. Rocío y nevadas, bendecida al Señor. De panos y hielos, bendecida al Señor. En esta vez se llena, bendecida al Señor, noche y día, bendecida al Señor. Luz y piedras, bendecida al Señor, rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra al Señor, echa el cielo con himnos conocidos. Luz y nubes, bendecida al Señor, cuanto germina en la tierra, bendecida al Señor. Luz y nubes, bendecida al Señor, mares y críos, bendecida al Señor. Setáceos y peces, bendecida al Señor, aves del cielo, bendecida al Señor. Luz y nubes, bendecida al Señor, bendecida al Señor, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor, santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Amado a Dios, las marias y mis fares, bendecida al Señor, bendecida al Señor. Entrecida al Señor, bendecida al Señor, bendecida al Señor, bendecida al Señor. en la novedad del cielo agarrado y glorioso y ensalzado por los hijos en medio de las llamas los tres jóvenes unánimes cantaban bendito sea el Señor Aleluya que el pueblo de Dios que se alegre por su Rey Aleluya cantar al Señor un pántico nuevo resuene su alabanza en la asamblea de los fieles que se alegre y caer por su creador los hijos decididos por su Rey alaban su nombre con danzas cantando con tambores y citadas porque el Señor alabanza a su pueblo y adoran con la victoria a los humildes que los fieles festejen su gloria y canten jubilos o serfías con victores a Dios en la boca y espadas de los fríos en las manos para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones y cantar alabanza a los reyes con arco a los hombres con esposas de hielo ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles como era el Padre y el Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que el pueblo de Dios se alegre por su Rey madre y por Dios la salvación es de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos amén Cristo Hijo de Dios vivo ten piedad de nosotros Cristo Hijo de Dios vivo ten piedad de nosotros tú que estás sentado a la derecha del Padre ten piedad de nosotros gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Cristo Hijo de Dios vivo ten piedad de nosotros tú eres el Mesías y al Espíritu Santo Hijo de Dios vivo bienaventurado eres tú sigrimos mi Padre te lo has revelado bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y bendito a su pueblo cositándonos una fuerza de salvación en la casa de David en la casa de David su siervo seguro la tierra de Cristo en el Espíritu y el Espíritu por lo que de sus santos propiedad es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano y de la mano de todos los que nos odian para realizar y la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que pudo a nuestro Padre para para concedernos sedibles de temor arrancados de la mano de los enemigos que sigan con salvidad y justicia que en su presencia todos nuestros días y la a mi niño te llamarán profeta del Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos a la luz que no a su pueblo de salvación que perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará en su orden a ser de lo alto para la luz que vivía en tu niebla y en su ra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Amén. Amén. Glorifiquemos al Señor Jesús, luz que alumbra a todo hombre y sol de justicia que no conoce el ocaso y digámosle, Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Señor del Universo, al darte gracias por el nuevo día que ahora empieza, te pedimos que el recuerdo de tu santa resurrección sea nuestro gozo durante este domingo. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que tu Espíritu Santo nos enseñe a cumplir tu voluntad y que tu sabiduría dirija hoy todas nuestras acciones. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que al celebrar la Eucaristía de este domingo, tu palabra nos llene de gozo y que la participación en el banquete de tu amor haga crecer nuestra esperanza. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que sepamos contemplar las maravillas que tu generosidad nos concede y vivamos durante todo el día en acción de gracias. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Digamos ahora todos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de los que te aman. Impulsa a tu pueblo a amar lo que pides y a desear lo que prometes para que en medio de la inestabilidad de las cosas humanas estén firmemente anclados nuestros corazones en el deseo de la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Amén Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios Donde estas piedras nuestras De la necesidad Y de todo te guía Vivamos siempre Virgen gloriosa y bendita Salve llena de gracia Eres llamada clementísima por los pecadores Por que contemplas misericordiosa Nuestras miserias Oremos Padre de misericordia Que has puesto a estos pueblos tuyos Bajo la especial protección De la siempre Virgen María de Guadalupe Madre de tu hijo Concédenos por su intercesión Profundizar en nuestra fe Y buscar el progreso de América Por caminos de justicia y de paz Por Jesucristo nuestro Señor Amén El auxilio divino permanezca siempre con nosotros Amén 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 Amén. 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Amén. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, a esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. En esta santa misa que preside el venerable Cabildo Colegial de Canónigos de esta Basílica, la ofrecemos en primer lugar por todos los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Bienvenidos, tengo el honor de presentarles ahora al excelentísimo señor Obispo Dennis J. Sullivan de la diócesis de Camden, New Jersey, Estados Unidos, que ha querido celebrar con nosotros esta Eucaristía y a dos sacerdotes que también lo acompañan. Hermanos, recibimos en esta santa misa a los peregrinos de la Suiza y Grupo Pando. Antes de acercarnos a celebrar los santos misterios, con humildad y sencillez de corazón, reconozcamos que somos pecadores y pidamos perdón de nuestros propios pecados. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad. Cristo de piedad, Señor de piedad. Cristo de piedad, Señor de piedad. Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad. Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo. En la tierra, paz a los hombres, reamar el Señor. De alabamos, de reino en los siglos, de adoramos, de gloria y brindamos. Te damos gracias por la inmenza gloria, te damos gracias por la inmenza gloria. Rey celestial, Rey celestial, Dios Todopoderoso. Te adoramos, de reino en los siglos, de adoramos, de gloria y brindamos. Señor, hija, gloria, Jesús Cristo, Señor, Dios Todopoderoso, de Dios, Cristo del Padre, que alabamos, de reino en los siglos, de adoramos, de glorificamos. Tú, que evitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, Tú, que evitas el pecado del mundo, a la derecha del Padre, en piedad de nosotros, a la derecha del Padre, en piedad de nosotros. Jesús Cristo, La Iglesia de Jesucristo 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 San Mateo La Iglesia de Jesucristo 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 Jesús de Jesucristo «¿Qué trabajo tenía? ¿Cómo era su familia? ¿Qué es lo que decía? ¿Qué es lo que decía? Jesús de Jesucristo 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 En su infinito Jesús de Jesucristo 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 Jesucristo Jesús de Jesucristo Jesucristo Jesús de 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 Jesucristo 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 Jesús de Jesucristo Jesús de Jesucristo Jesucristo Jesús de Jesucristo 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 Jesucristo